¿Qué carnalito? Ya cambiaste los tacos por las hamburguesas con cheese. ¿Con cheese? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Qué hora es? ¿Cómo me veo? ¡Espectacular! ¡Divina! ¡Qué bárbara! Ay, amiguis, ¿esa mosquita muerta de Mariano puede ser tu rival? No. Si el plan de Colosó funciona, podrás tener a Jorge Alfredo para ti solita. Ya no podrás escapar a mis encantos. A este pobre mecánico de haber llevado una vida bien dura en Los Ángeles. Y aquí, con los sueldos miserables que paga mi papá, ha de estar pasándolo bien mal. Así que ya es hora de que Jorge Alfredo conozca los verdaderos placeres de la vida. No, y lo mejor de todo es que tu papá te lo va a servir en bandeja de plata. ¡Ah! 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 Porque por mucho que María te guste Tú no te puedes olvidar De lo tan grande en el que estás metido Por supuesto que no lo olvido Ni por un minuto Ojalá pudiera olvidarlo Solamente me mantiene en pie La certeza de que apenas Mis socios declaren Y digan la verdad Todo este asunto se va a quedar Ese es el problema Y en cuanto se aclare Tú te largas O piensas quedarte en México Por supuesto que me regreso en Los Ángeles Ese es exactamente el problema Eso no es justo para María Esa está enamorada De un hombre que no existe Y como premio A su humor incondicional El tipo del que está enamorada Apenas diga la verdad Se larga No, no, no No lo pongas de esa forma Pues es así Y no, no, no estoy de acuerdo Lo siento Vargas Pero le tienes que decir la verdad a María Dísela y entre más pronto mejor A ver, a ver ¿De qué verdad están hablando? Bueno chicas Ya saben Solo le pido dinero a mi papá Y le digo que vamos a cenar Y la otra parte del plan ya la saben ¿Ok? Ok ¿Ya no me escuchaste? Te comió la lengua el ratón Sí, te escuché hombre Además achisachis, los mariachis Como dices tú Pues no que ya no éramos amigos Ay, qué inmenso mi carnalito ¿Pues qué? ¿De verdad creíste que estaba enojado? No No, 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 no Para nada Si bien ardido que te quedaste Pero mira Para que veas que sigue siendo mi valedor Sí, te voy a decir de qué estábamos hablando Te voy a decir la verdad Pues órale carnalito, suéltala Mira carnalito La verdad y para hablarte derecho Sí La curiosidad mató al gato Este asunto Es entre Vargas y yo Entre dos es secreto Entre tres es chisme Y yo no puedo ser tan hojaldra como dices tú Porque no soy chismoso Con que chismosito, ¿verdad? Sí No sea feo, mi hijo, ¿eh? Ay, Dios ¿Qué es este pasar un trago, mi amargo? Me veas que no sé qué le ibas a decir Para que veas lo que sentía aquella vez que me ibas a dejar Con los guaruras del esposo de Roxana, ¿te acuerdas? Mira, Vargas La neta, soy justo Pero rajón jamás, ¿eh? ¿Y sabes qué? Mejor hablamos luego, ¿no? Porque esto no se puede quedar así Además, hay pájaros en el alambre Sacatón Sí, pues, chunguita No, lo que pasa es que me tocó el corte del mes Y por lo tanto me voy a tardar un poquito más en llegar a la casa No se preocupes, mi amor Claro que sí Besito al final Es que me estoy lavando la boca Este, ahorita te llamo La salud ¿Quién lo quiere? Tú, mi amiga ¿Quién lo quiere? Tú, mi amiga Ay, cosita preciosa Papá ¿Estás feliz? No, chunguita 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 Papá Voy, voy, voy Papá Voy, voy, voy Hola, nena, ¿qué tal? Ay, ¿por qué pusiste el seguro? ¿Me permite, por favor, chunguita Sí, don Concho Es que Estamos haciendo cuentas Y es muy peligroso Me bajó ya las notas del bar Hacen bien en cuidarse Papito Necesito dinero para ir a cenar con mis amigas Sí, mi amiga Toma Llévalas a un universo Gracias, papito ¿Besito? Besito Ah, por cierto Mi carro está fallando Así que mañana hay que llevarlo a la agencia Los dejo para que sigan Contando el dinero Limpies aquí Mi carro, papá No se te olvide Sí Ya deja de tragar, pasó Necesito energía Necesito energía Cosas Pero si miren nada más Quién llegó El pochi Ay, perdón El señor Vargas Que nos hizo el favor De venir a trabajar ¿Qué hubo, Jorjito? ¿Ya se te pasó la gripita? ¿O era un cólico? Ah, porque aquí Nuestro amigo Jorjito Parece ser que nos resultó Ser muy niñita La próxima vez que no vengas a trabajar Espero que tengas una buena excusa ¿Entendiste? ¿Qué sí entendiste? Sí entendí No, pues la verdad es que el coloso tiene razón Miren, si seguimos así Nada de raro tendrá que la próxima Vargas Nos diga que estaba en sus días, ¿eh? En sus días Ya, 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 ya Tú, soñador Ya párale Y deja de soñar Que estos dos se partan En el alma Deja de armar líos Sí, porque el agua no está para chocolates Ah, pues ahora sí Ya sé dónde está el secretito Si andan muy cariñositos, ¿verdad? Sí ¿Qué carnalito? Ya cambiaste los tacos Por las hamburguesas con cheese Con cheese Ya lo que es un perro Tranquilo, tranquilo Órale A la tarima A la tarima Pues ya voy Ahí voy, jefe Vamos a evitarla, hombre Chis Échale, Jorguito Ven para acá ¿Qué es? Hasta en los perros hay razas A partir de hoy Yo voy primero Y después tú ¿Entendiste, Jorguito? ¿Entendiste, Jorguito?